Comandante Chávez Comandante Chávez Comandante Chávez Comandante Chávez De tu Venezuela vamos por la patria gran Tres viejas palabras creían enterradas, desaparecidas, ocultas mutiladas, tres lindas palabras reviven en tu voz, pueblo socialismo y revolución. ¡Yuhá! El norte pa'l sur un cowboy se vino sembrar de sus patrañas. Pero pan comido entre vos y Néstor allá en Mar del Plata. ¡El alca al carajo! ¡Vueltita pa' su casa! ¡Yuhá! Comandante Chávez 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 Amén.